voy me meto de ajustes de ajustes ya saben hasta yo cuando dice $100 esto lo si y en mi coin pido código no tengo internet tengo internet vea 666 72 118 4 si no le das porque estoy utilizando el código espera que le cargo tiene internet no ah verdad ah entonces mejor o m el suyo si no jugué ah bueno entonces me voy a meter aquí jugar android no reúne ya no 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 es muy fácil no ahorita pone solamente combate mortal y ya pero me gusta casi la moda de juego si esta malucosa bueno si esta bueno pero en cámara lenta no en cámara rápida si es que el pene si te mamo y es me uno se conoces en internet ya que uy me hice mi modo favorito cual? este de combate a muerte donde estan como dos puentes donde es el puente y esas cosas que usted siempre nos tira al vacío no de puente what? que? que paso ahi? que no se puede que no se hijo de híjole que no se quien sabe el primero que no se 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 que no lo hagas yo quiero darle una fila que ya no se me hagas uh uh si se me pelea que no tiene una fila que no se me pide ¡No! ¡Yo tengo poquita vía! Ah, miércoles... ¿Qué? Ah, para que aprenda quién soy yo El ninja negro Aquí se... Está vacío... Sí, se sabe que me voy a caer muy poquita vía ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ¡No! 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 No, ya me quito todos los puntos ¡No! ¡Yo sé que me morí a todos, mamá! ¿Qué pasó, Isisa? ¡No! No, a mí ya me quitaron todos. ¡Sí, mi amor! ¡Uy, ya lo mató! ¡Me quitaron todos los ojos! ¡Uy, qué pasó! ¡Ah, tu manaca! ¡No, pero por qué esa mano no estiró! ¡No, no, Isis, no venga por mí, por favor! ¡No, gracias! ¿Que no venga por aquí? ¿Por mí? ¡No, me quitaron mi clínica! ¿Y por qué quitaron? ¡No! ¿Pero qué es? ¿No que yo le pegué la clínica de puño? Es como me murió. ¡No, leía partida en el aire! ¿Por qué? ¿Por qué le pegué la clínica? ¿Por qué yo le pegué un puño? ¿El puño? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¡Ya! ¡Que no venga! ¡No venga pues! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¡Que no venga pues! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no me las quité, pero me las quité! ¡No, no me las quité fue, hostiosita! ¡Ya! ¿Y se va como un mune de la bomba? ¡No! ¡Ese no! ¡Es que! ¡Es que me diga! ¡No, gracias! La parte, ¿quién viene? 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 ¡Ay! ¡Y el vacío! ¡Yo me voy! ¡Uh-huh! ¡Corre por el fuego! ¡No! ¡Güey, no! ¡Ah, esa fastidio, si esto se va a ganar un puñete! ¡Ey! ¡Usted cómo hizo eso! ¡Sí, vea! ¡Pero bueno! ¡Que también tiene puñete! ¡Pero si el alaú! ¡Cómo así hizo! ¡Ay, puñete! ¡Pero gamer! ¡Yo como que morío, se ve! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ya! 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 ¡Ahhh! 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 Oye ¡Pero por qué me pegue? ¡Ja! ¡Ja! Es que jugar- ¡Ahhh! ¡Dalgin 2009! ¡Ja! Me voy a comer ¡Ey! ¡Hueyino! Dos copos agresivos Creo que quiere peleita ¡Ah! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Due, linhita! ¡Pero! ¡Pero! ¡Porque no se me... ¡No, ya se me... ¡No se me nuan! ¡Jú, chú, pus pus pus! ¿Me mataron? ¡Santa, se me murió de aquí! ¡No! No, no, yo esti ya la tengo en serio no, no, porque tienes pared No, qué pedo Ah, ya me acabaron Ya que se la puño, dale pues Yo no te doy los puños esos No, porque le dieron ¿Qué? Ah, es que yo ya aprendí trucos Sé que yo no he oído eso en YouTube ¿Qué? 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 Ah, no, ya que ya se la aquí No se no vio ¿Qué? No lo mates Ni un poquitico Va a los puños fantasma ¿Quién quiere puños fantasma? Parse Ay, que torpe No, 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 ya que yo tengo muy poquita vida Doble combo Ay, que torpe No, no, ya que te doan Apenas me morí cuatro veces, me morí a las nueve Parse, ¿quién viene? ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No! Me quedé con el ojo De puro, no por mucho Que sé que nada, yo sí ¿Yo puedo entrar? Yo también Bueno, es una inversión ¿Por qué? ¡Ay! 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 una que murió oigan con el chuve murió al todo ay no puede ser ya que se mató yo puedo regenerar el video cuando yo quiera yo tengo mucha vida yo sí no, no vengo por los puñitos con qué se metió no, ya que le he ganado pero por un poquitico no, ya que no que el ninja tiene la habilidad no, ya que no 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 como esta vuelta cae a la mortal no, ya que no yo se puede ¡Ay! ¡No, no! ¡Hasta hay un locos suelto! ¿Que usted se suelta? ¡Ay, no! ¡What! ¡Y en el licitico es la calavera! ¡Y en el licitico es la calavera! No, 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 no. me voy a hacer una de... me voy a hacer una de... ahora si quien viene vengase que los niños nadie los derrota no, no, no no, no venía no, no no, no no 76 que pro mentirosa 74 son las colonias que explotan de una el partido pendiente, que ya me confundo en mi vida oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!